En el marco del 15 aniversario de la Universidad Tecnológica de Nogales, se da la autorización para dos nuevas carreras que permiten ampliar las expectativas de desarrollo regional acordes a las demandas del mercado laboral, aunado que se promueven actividades culturales y académicas. Nuestra tarea fue pedirle al director de vinculación que se enfocara en realizar los estudios y análisis correspondientes, convocando a la gente que se requería participar en estos análisis situacionales e indagatorios, como para poder asegurarnos de la pertinencia de algunos programas educativos que fueran una fortaleza, no nada más para nuestra institución, sino para los mismos estudiantes. Ante ello, resulta en ese análisis interno o local que la fortaleza está para dos carreras, desarrollo de negocios y energías renovables. El subsistema cuenta con cinco carreras como técnico superior universitario, mecatrónica, tecnologías de la información, clasificación arancelaria y despacho aduanero, procesos industriales y mantenimiento industrial, así como el doble de programas educativos con la continuidad de nivelación a la ingeniería de cada una. Ya iniciamos de manera inmediata la promoción de estas carreras, pero viene en dos etapas esta inclusión. Una, que desarrollo de negocios con área de especialidad en mercadotecnia, la vamos a abrir ya, la estamos ofertando a partir de septiembre. Y ahí la invitación para jóvenes preparatorianos que ya hayan egresado o que estén por egresar, que se interesen por esta materia, pues ya estamos en el periodo de registro. La otra carrera, energías renovables, requiere en su laboratorio, requiere más equipamiento, no podemos cubrir el equipamiento de manera inmediata, entonces estratégicamente estamos trasladando la apertura de esta nueva carrera para septiembre del año que entra. En el sector productivo se mantiene arriba del 90% de la colocación laboral de los egresados en la Universidad Tecnológica de Nogales, principalmente por la calidad de sus servicios. Para Canal 7, el canal de las noticias, Eliazar Álvarez Gastelum.